Bueno amigos, acá estoy. Seguimos aquí en San Luis Potosí. Chequen la barba, ahí la llevo. Me falta hasta por acá. ¿Quiere calcular un año? A ver, cuéntenme. Ahí va ya. Ahí va. A ver, ¿qué opinan? ¿Si me la dejo blanca o me la sigo pintando de negro? Chequenle. Me la pinto dos veces por semana. Horrible, ¿verdad? Bueno, ahí comete y le dejen todo qué es lo que ustedes opinan sobre la barba hasta acá. Si no, me rasuro. Bueno. No, 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 no.